¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo puto creo! ¡Aquí lo puedes ver! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué pedazo de locura, tío! ¡Gente! ¡Rework! ¡Ahí tenemos la vetralladora de Tachanka! Pues como veis, sí, Tachanka va a recibir un reward como estuvimos comentando hace un tiempo por el tema de unas filtraciones Tachanka. En este caso pasaría a tener su arma como habilidad. La vetralladora de su habilidad pasaría a tenerla como de arma principal. ¡Sí! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí tenemos a Tachanka! ¡Madre mía lo que va a pegar esto! ¡Madre mía lo que va a romper esto! ¡Y la pasada de culos que va a romper! ¡Gente! No se sabe la habilidad, pero sí se sabe el armamento de este personaje. Y como bien estáis viendo, su arma principal sería la metralladora de Tachanka. Así que me quedo sin voz, me quedo sin palabras. Porque de verdad Ubisoft se lo está currando como se merece. ¡Como se merece, coño! ¡Joder! ¡Dios! ¡Hermano! ¡What the fuck! ¿En serio? ¿Alguien me puede explicar esto? En serio, decirme qué opinas en los comentarios. Decirme qué... ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos, tío? ¡Mirad esto! ¡Mirad lo que rompe! ¡Mirad lo que rompe el arma! ¡What the fuck! Este arma... Este arma va a estar chitísima. Y cuando digo chitísima, es chitísima. ¿Vale? Por el simple hecho de lo que abre. Y tenemos nueva mira del juego. ¡Sí! En este caso, como podéis estar viendo aquí, ¡Madre mía del señor! ¡Madre mía del señor! ¡Nueva mira para esta ametralladora del Tachanka! ¡Nueva mira, entre comillas, solo gráfica! Que lo más seguro es que solo esté para este arma. Y qué locura, qué locura. Decidme en los comentarios si vosotros pensáis de que este operador... De que este operador se va a volverse a utilizar. La verdad es que me quedo sin poder, tío. Es que no me lo creo, tío. No me lo creo, tío. Vuelve Tachanka. Vuelve con su arma. Vuelve con un armamento que de verdad se merece. Y vuelve el mejor operador de Remusichi. Lo debo así, claro. Y es que este año cinco, señores. Este año cinco, señores. Va a ser de los mejores años de Remusichi. La verdad es que me quedo sin palabras. Pero mira cómo abre eso. Pero mira cómo abre eso. Y no se ha gastado ni siquiera un cargador. No se ha gastado ni siquiera un cargador. ¿Pero qué es esto? ¿En qué mundo vivimos? De verdad, decidme en los comentarios qué opináis sobre esto. Sobre esto. Es que yo no lo veo ni normal. Es que fijaos. Fijaos. Fijaos esto. What the fuck. Tío, ¿quién se esperaba esto? ¿Quién se espera esto? Hermano, es impresionante. Impresionante. Yo la verdad es que yo pienso sinceramente de que este operador ahora ya pasando a lo que es lo más... Ahora a ponernos serios. Yo creo que este operador sé que se va a usar. Yo creo que este operador sí que va a tener una utilidad porque estoy cien por cien seguro de que este operador va a tener una pedazo de habilidad que vais a puto flipar como yo estoy flipando ahora mismo con este gameplay. Y si os gusta el vídeo si queréis tener lo último de Remusichi aquí en el canal suscribiros al canal activad la campanita porque si vienen unas cosas ¡Qué flipáis! ¡Qué flipáis! Lo digo así de claro. Así que con esto me voy a despedir, gente. Muchas gracias. De verdad, de corazón. Si os gusta esto pegarle un fuerte, un fuerte me gusta una pedazo de suscripción y vaya tela, vaya tela. Gente, nos vemos en el siguiente vídeo directo. ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Tachanca vuelve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.